Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en el canal. Muchas gracias por su sintonía hoy. Y aquí está nada más y nada menos que el código rental del Monotype de Acero que creamos el día de ayer. Muchísimas gracias por toda la buena vibra y por todos los comentarios en el video anterior. Y aquí está el código rental para que lo usen por ustedes mismos y así se animan. Recuerden que esto es un desafío, desafío del líder de Ignacio, en donde no todos quizás puedan usar este tipo de equipos porque por supuesto hay una complejidad adicional porque estamos limitándonos a usar equipos de un mismo tipo en un meta en donde está plagado de distintas cosas. Así que van a haber, por supuesto, algunos matchups, algunos combates en donde va a ser mucho más complicado. Pero es divertido, eso es lo divertido. Hay desafíos y bueno, a mí me gustan los desafíos y como lo dije desde el principio, esta serie está pensada en entretenerlos. Si ustedes quieren intentar el equipo por su cuenta, por supuesto aquí está el código rental para que lo puedan usar. El equipo está tal cual como lo armamos en el episodio de Team Building Monotype, donde está todo el detalle de por qué cada uno de estos Pokémon tienen estos objetos, estos movimientos y los Eevee Spreads también para que ustedes puedan empaparse de ellos. Si te gusta el contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte. Para los que no me conocen, yo soy Paul Ruiz de Ecuador, hago contenido de Pokémon competitivo de YouTube. Fui campeón en el 2018 de VGC, campeón del mundo y ahora estamos en esta Series 11 usando Monotypes. Así es, ya hicimos Monotype eléctrico, Monotype también de dragón y ahora estamos con acero. ¿Te preguntarás por qué? Bueno, porque como dije, me gustan los desafíos y para divertirnos un poco, pues también quise poner este tinte distinto en competitivo acá en el canal. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Dale like si te gusta el contenido y nos vamos de inmediato al primer combate. ¿Qué clase de retador comenzará el episodio de hoy? No se lo pierdan. Vamos de inmediato al primer combate del día. Y ahí está, ya nos ha encontrado al primer retador, una persona que viene de Japón a Sumo. Y miren nada más, vaya equipo para más interesante. Nos enfrentamos a un equipo de Hard Trick Room, bastante estándar, pero hay una cosa que no es estándar. Tiene un Hitmonchan. Hitmonchan, vaya, vaya, vaya. Tenemos a Individ y Hatterin, el dúo de toda la vida. Torkoal también. Hitmonchan, Porygon 2 y Calyrex Ice. Bueno, yo tengo un mono a cero, así que el mono a cero lo hace bastante bien contra casi todo. Por supuesto, menos contra Torkoal, que va a ser muy difícil. Y también contra, bueno, Hatterin puede ser que tenga Max Flair y Salifor y Enzol. Se vuelve prácticamente un Stab también, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver cómo lo planteamos. Vamos a ver cómo lo planteamos. Podríamos empezar Zacian. Setear un Sub de inmediato. Celestila es clave aquí. Zacian, Celestila podríamos empezar. Stilix me gusta por el White Guard. No sé si Klefki nos ayude. ¿De qué sirve Klefki aquí? Puede ser Excadrill también. Podría ser Excadrill. Vamos a empezar Zacian, Excadrill con Celestila y Stilix. Vamos a ver cómo nos va. Así nos ponemos ahora sí con el primer retador del día aquí en el gimnasio de tipo cero. A ver si se lleva la medalla Mina, que está acá arriba. Bienvenida, amiga. Vamos a ver. Primer combate. Vaya. Manera de empezar contra un Hard Trick Room con Hitmanchamp. ¿Será que trae Hitmanchamp? Porygon 2 y... De compañero de lead está Indibi. Bueno. Vamos a darle el boost, lamentablemente, de... De download a este Porygon. Pero no creo que haya problema. Ahora la pregunta es, ¿será que el Porygon puede romper el Sub? Yo creo que no. Vamos a tirar el Sub aquí. Y vamos a tirar Rockslide. ¿Por qué Rockslide? Pega a los dos. Puede flinchear. Y no quiero... Por supuesto, quiero tratar de evitar el Follow Me en la medida de lo posible. Está el sustituto de Zacian. Viene Rockslide. Conectan ambos. ¿Será que el Indibi es Eject Button? Veamos. Parece que no. Y flincheamos al Pato. Flincheamos al Pato. Vamos a tirar Behemoth Blade al Pato. Y Iron Head al Pato. Ahora sí voy a tirar Iron Head. Todo al Pato. El Behemoth Blade va a ir al Indibi. Y el Iron Head va a ir al Pato. La verdad, no me hubiera molestado si es que se te va el Trick Room. De hecho, me hubiera gustado. Porque eso era un turno ya de Trick Room quemado. Que no le sirve. Veamos si lo flinchamos. Iron Head puede flinchar. Flinchamos al Pato. Oh oh. Esto no es buena señal. Esto no es buena señal. Porque después la Axe se te devuelve. Pero como digo, yo solo quiero daño. No me hubiera... Voy a explicar un poco en la jugada del turno 1. No me hubiera molestado si es que se te va el Trick Room y no flinchaba al Pato. Porque quedaba Indibi y el Pato que no le hacen nada a estos dos. A no ser que Indibi tenga Mystical Fire. Bueno, más que todo a Zacian. Porque a Excadrill, los Ice Beam del Pato sí le van a hacer daño. Viene Calyrex. Viene Calyrex aquí. Y bueno. Ahora, ¿será que se viene un Ali Switch o algo así? Vamos a tirar Behemoth Blade acá. Y Max Seal Spike. Ahora sí va a hacer Dynamax al Excadrill. Veamos si el amigo da for fate nomás. Porque tuvo mucha mala suerte en el inicio. Es que cuando uno empieza así, literalmente está diciéndole al rival. Bueno, atácame con Rock Slide. Porque al final de cuentas es daño. Y si sale el flinch, pues mejor. Pero si no sale, no importa. Como ven, tengo Steelix atrás. Para el Trick Room. No es que necesitaba sí o sí detener el Trick Room con un flinch. Pero ya que se dio, mejor. Pero por supuesto, son cosas que no siempre van a pasar. Veamos si el Pato tiene Ali Switch. No. Simplemente lo está dejando caer. A no ser que sea Calyrex Ash. Que no lo es. Exadrill con un Max Seal Spike debería llevarse al Patito. Pobre Patito. Así es esto. A veces te sale todo en contra. Como ese otro día de las tres flinch de la semana pasada. En el pobre Turtonator. Y otras veces, pues... Te sale a favor. Ahí está. Pero en esta ocasión, la diferencia. Y a mi defensa puedo decir de que no necesitaba el flinch para nada. O sea, para nada. En esa ocasión con el Turtonator, literal, necesitaba que Turtonator se mueva un turno. Y me flincharon tres veces. Pero bueno, así es esto. ¿Qué se puede hacer? Una pena por el amigo. Pero el plan estaba. O sea, el seteaba el Trick Room. Siguiente turno, pues dejábamos a Indy de ahí. Quemábamos un turno de Trick Room. Entraban con un momento Steelix. Y bueno. Teníamos el White Guard. Si queríamos. El Sassen estaba detrás del sustituto. Podíamos instalear. No había mucho problema. Vamos a tirar... Sacred Sword. Junto con Max Quake. Y el Torkoal, a no ser que se haga Dynamax. Esto debería acabar con él. Pero de nada le sirve hacerse Dynamax aquí. Por supuesto que el juego hubiera sido completamente distinto si él hubiera seteado el Trick Room. Pero creo que teníamos el posicionamiento ya planificado para esto. Una pena. Una batalla bastante rápida. Pero una pena que haya empezado así. ¿Qué puedo decir? El juego es así a veces. Empezar con una lead de Follow Me y tirar Trick Room. Si el rival tiene Rock Slide es básicamente decirle tírame Rock Slide. Y no puedes evitarlo. Una pena. Mis disculpas ahí para el amigo. Me hubiera gustado que no haya ese tipo de hacks. Pero pasó. ¿Y qué se le puede hacer? Vamos de inmediato al siguiente retador. Veamos qué clase de legendario. Kyrie Rex Eyes en esta ocasión en el juego 1. Por supuesto no hizo mucho. Pero fue el legendario que nos salió en el retador número 1. Veamos el retador número 2. Con qué aparece ahora. Y nos ha aparecido ya el siguiente retador de hoy. Contra Toy. Contra Toy. Y vaya. Miren nada más este equipo. Ahora sí estamos hablando de cosas más complicadas. Venus or Charizard. Porygon 2. Groudon. Incineror. Y Grimmsnard. Podríamos empezar Celestila. Celestila. Clefki esta vez. Y atrás Asian. Y estoy pensando si traer a Stilix o a Excadrill. Stilix lo hace muy bien contra Grimmsnard. Contra Incy una vez que nos seteemos. Contra el Pato también. Y contra Groudon pues tengo White Guard. Y luego se viene contra el Trick Room. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a ir a Stilix. ¿Por qué no? Lo hacemos debutar aquí. De todas formas es un equipo de Trick Room que tiene una composición también de modo rápido. Pero creo que Stilix... ¿Por qué no? Vamos a ver con qué empieza el amigo. Nos vamos por el segundo combate. Segundo combate del día. Contra Toy. Bienvenido al Gimnasio de Tipo Acero. Tenemos la medalla mina de la región de Sinnoh porque ya salieron los remakes. Y espero que los estén disfrutando chicos. Espero en realidad que los estén disfrutando para los fanáticos de cuarta generación. Nos empieza Porygon con Charizard. Este es un match... Este es un lead, perdón. Algo incómodo. Es un lead algo incómodo. Porque si hace cambio por Groudon... Puede hacer cambio por Groudon. Le voy a tirar Max Rockfall acá. El tema es... ¿Le hago Thunder Wave? ¿O le hago Light Screen? Porque Thunder Wave puede fallar. O puede ser Charizard Lumberry. Nos la jugamos por el Charizard Lumberry. O Light Screen. Light Screen es más segura. Pero ¿saben qué? Nos vamos con Thunder Wave. No hay cambio. Y no hay Dynamax tampoco. No hay Dynamax. ¿Será que vemos un Protect? ¿Será que vemos un Alley Switch? Es otra cosa que hay que tener cuidado aquí. ¿No? ¿Será Lumberry Charizard? No lo es. Y nos lo llevamos de un solo Max Rockfall. Bueno, no quiso ser Dynamax el amigo aquí. Es respetable, por supuesto. Esa decisión. Nos ponemos a más uno. Ahora el problema es que este Porygon... Puede tener Eerie Impulse. Y eso es... Es molesto. Si es que es así. No. Ha seteado Trick Room. Ha seteado Trick Room. Muy bien. Ha seteado Trick Room. Ahora asumo que entra Groudon. Groudon. ¿Será que este Groudon tiene algún movimiento de sol? De fuego, perdón. Para beneficiarse del sol. Voy a tirarle Max Steel Spike. Y a cambiar por Steelix. Yo creo. Porque no creo que aquí tire P-Blades. Aún si lo tirara Steelix... Ahí está el gran Steelix. Qué grande. Ahí está el Eerie Impulse que les decía. Y el Groudon se me va a setear Swordsense en la cara, quizás. Ponemos a Steelix para dar los boosts. Daño aceptable. Ahí está. Swordsense. Va a setearse en la cara. Va a tirarle otro Max Steel Spike. Yo creo que va a setear un Iron Defense aquí. Tengo que setear un Iron Defense. Groudon va a ser Dynamax. Sí. O sea, Steely se va a poner a más 4. Pero el Groudon está a más 2. Deberíamos vivir el P-Blades. Deberíamos vivir el P-Blades. Ahí está. Iron Defense del gran Steelix. No me hagas quedar mal Steelix. A no ser que el Groudon sea... Life Force. Sigue con el Eerie Impulse. Max Steel Spike en Groudon. No le hacemos absolutamente nada. Pero bueno, daño es daño. Lo más importante es que Steelix está boosteando. Se vendrá un Max Quake en Steelix. ¿Cuánto hará esto? A ver. A más 4. Pero no le está a más 2. Hace menos de la mitad. ¿Pueden creerlo? Pero ¿pueden creerlo? Qué grande Steelix. Hizo de 182 a 102. O sea, hizo 80. Steelix está ya en modo... Destructor. De la ganas de llevarme a ese pato. Porque sé que lo voy a vivir. Voy a cambiar a Celestila por Klefki. Y voy a tirarle Body Press acá al pato. Steelix debería vivir. ¡Grande Steelix! ¡Adiós, pato! Max Quake de nuevo. A no ser que haya un crítico. Deberíamos vivir esto. Sí, sin problema. Sin problema. Miren, ese Grodon está a más 2. Y miren, Max Quakes. Como los aguanta Steelix. ¡Vinasaur! Se guardó a Binazaur. En Sol. Eso no me agrada. ¿Cuántos turnos? Este es el último turno de Trick Room. Dos turnos de Sol. ¿Qué hacemos con Klefki? Light Screen o Safeguard? Voy a hacer Safeguard. Junto con Body Press. Acá. ¡Ah! No alcancé. Dime que alcancé. Safeguard. Voy a ir a la Grodon. Miren cuánto hizo. ¡Wow! Max Quake. A Klefki, me imagino. No. Steelix. He tirado Safeguard. Porque creo que es lo más seguro aquí. Para que no me pueda dormir al Celestila. Ni al Zacian, por supuesto. Weather Bowl. Adiós, Klefki mío. Amigo mío. No, sí lo vive. Sí lo vive, Klefki. Lo vive, lo vive, lo vive. Se acaba el Trick Room. Queda un turno de Sol. Queda un turno de Sol. Queda un turno de Sol. Vamos a meter a Zacian. Vamos a hacer Protect. ¡Qué grande Steelix! Para eso lo metimos en el equipo. Para que aguante con los Grodons. Puede parecer un poco contradictorio. Porque, hey, eres débil a Grodon. Pero Steelix tiene una defensa de 200 más el Iron Defense y tal. Se acaba el Sol aquí. Y lo que voy a hacer es darle Thunder Wave acá. Junto con Protect. Por más que Klefki falle el Thunder Wave. Que podría pasar. Se acaba el Sol igual este turno. Está el Thunder Wave en Binazor. Tira Sleep Powder. Creo que no vio el Safeguard. O se olvidó. O no sabe cómo funciona. O lo que sea. Pero. No hay problema. Viene el P-Blade de Grodon. Conecta en Klefki. Klefki se despide del campo. Y vimos que ese Grodon se movió después de Celestial en Trick Room. Así que es más rápido. Por supuesto. Eso es normal. Lo no normal sería, o anormal, sería que el Grodon sea más lento. Entonces aquí tiramos Air Slash. De hecho voy a tirarle Flash Cannon por si es Weakness Policy de Binazor. Flash Cannon y Vigilio Blade acá. Vamos a ver. Vigilio Blade. Se lleva a Grodon. No protegió al amigo. Interesante. Y Celestila es más rápido que Binazor. Por eso lo he paralizado. Flash Cannon para no activar una potencial Weakness Policy por si lo fuera. Tirar Power. Deberíamos estar bien. Y ahora tiramos simplemente Vigilio Blade y Flamethrower. Y nos llevamos la segunda victoria con un equipo, ahora sí, algo más especial contra los Tipo Acero. Porque tenía a Charizard con Grodon. Dos terrores para los Monotype Acero. Pero lo tenemos bien, bien estudiado, bien controlado. Ahí está. Segunda victoria. Y como la primera fue un poquito rápida, pues vamos a darle una tercera también. A ver cómo nos va en este primer video. Recuerden, sacamos el Team Building Monotype el día de ayer. Y ahora estamos con el primer video. Mostrando un poco el equipo, cómo funciona ya viéndolo en acción. Y por supuesto, pues se vendrán dos videos más para este Monotype Acero. Que espero que les esté gustando. Vamos con el último combate del día. Y veamos qué retador, qué legendario, qué arquetipo nos sale. Y ahí está. Nos ha encontrado al último y tercer retador. Nos toca contra Andrés de 1846. Que tiene un equipo de Rage y Gigas, Wisin, Kali, Rakshadow, Rushifu, Rilabun y Tundurus. Bien. Vamos a ver. A ver, puede ser Kali, Rakshadow, Lifehort, pero al ver al Rey y Gigas me imagino que el Rey y Gigas tiene Lifehort. A no ser que el Rey y Gigas tenga a Loomberry. Creo que Celestia Azazian es como la más segura aquí. Celestia Azazian con Stilix por el Whiteguard. Quizás Excadrill. Aunque Cersei fue de ser de agua. Clefky me gustaría para poner Lifehort, pero es que está el Wisin. Entonces... No lo sé. De último, ¿quién llevamos? ¿A Clefky, Excadrill o Perserker? Vamos con Excadrill. Vamos con Excadrill. De último, matchup. Algo complicado. Kali, Shadow es, como lo decía también en el video de Team Building Monotype. No es fácil. Decidí no darle tanta prioridad como para poner un Darktype aquí. Estuvimos conversando acerca de potencialmente poner a B-Sharp o algo así, pero decidí no darle tanta prioridad como otras cosas. Eso sí, quise poner el Whiteguard en Stilix para tener una forma de, por lo menos, darle algo de sorpresa. Me empieza Rey y Gigas Wisin aquí, el amigo Andrés. Rey y Gigas Wisin. ¡Vamos! Podría tirarle Max Steel Spike. No, es que me va a tirar Max... ¿Qué me puede tirar el Max Knuckle? Digo, Max Strike. Vamos a tirarle Airstream aquí y Protect. Seguramente protege al Wisin en turno 1, pero... Vamos a ver. Max Quake al Sassin es como que lo más... Lo más común. Tiger Max Rey y Gigas nos está esperando un Kali y Shadow atrás. Podría haber atacado al Rey y Gigas, pero... Vamos a ver. Wisin no le puede hacer nada a Celestila. Tauntearla quizás. Pero... Soy a Sables, así que el Taunt no me importaría. Ahí está Max Quake. Al Sassin... Me hace 59 a través de Protect. Y le sube la defensa especial a Wisin también. Creo que eso significa que nos lo... Will O'Wisp. Lo podríamos llevar aquí. Creo que está en rango de Behemoth Blade. A Neutro. Podemos tirarle Max Steel Spike. Max Steel Spike y qué? Debe proteger al Wisin. Vamos a tirar el Sop. Yo creo que protege al Wisin. Aja, protege al Wisin. Somos más rápidos ahora nosotros que Rey y Gigas. Hacemos un poquito de Cheap Damage. Otro Max Quake. Estamos en 77. Se Rey y Gigas es muy molesto. Vamos a tirar Air Stream. Air Stream y Behemoth Blade, creo. No quiero perder a Sassian. Pero bueno, no estoy seguro si esta es la mejor jugada. Pero la vamos a intentar tirar. Por supuesto, se va por una doble protect porque qué más puede hacer. Y le sale. Una pena. Vamos a perder a Sassian. 77 por 2, 140. Yo creo, saben que, si es que no le salía la obra de protect, nosotros nos llevamos al Wisin. Y yo creo que al llevarnos al Wisin, Rey y Gigas, no se llevaba al Sassian ya. Porque se le activa la habilidad. Ya que el primer golpe hizo 50 y algo, 58. Y eso hizo a través de protect, así que eso por 4, si no hubiera sido protect, es 232, si no estoy mal. Pero después yo tiré un boost de Steel Spike a más uno. Más o menos eso es equivalente a que me hubiera hecho, qué sé yo, un 160 más o menos. 150 y algo. Y la mitad de eso es 70 y algo. Puede ser que haya una posibilidad. 150 más o menos creo que es. Puede ser que haya una posibilidad. Bueno, ahora tengo que meter a Excadrill. No puedo no meter a Excadrill. Una pena. Celestial está a más 2. De Speed. Así que pasamos al Calyrex. Pero no nos podemos llevar ese Wisin. Ya sé, le voy a tirar Meteor Beam aquí. Y voy a tirar Protect. Perfecto. Vaya. Interesante. Bueno. Tiramos el Meteor Beam porque necesito ponerme a más uno. Ahí está el High Hearth Power. Van a ser dos turnos que tengo que cargar. Lo sé, pero... Celestia puede cargar esta batalla. Ya que ahora entra... Wisin. Voy a hacer fake out al Excadrill y High Hearth Power. Voy a sacar a Excadrill por Stilix. Espero que Stilix aguanta cualquier cosa aquí. Fake out al Celestila. Flinchamos. Flinchamos. High Hearth Power al Stilix. Que no hace mucho. Y recuperamos con Lefties. Y ahora le voy a tirar un Air Slash allá. Y Protect con Stilix. Si sale Rillawen por Wisin, pues Wisin debería caer. De ese rango. Ahí está. Estamos a más uno por el Meteor Beam. Stilix protege. Y... Debería ser suficiente según mis cálculos. Lo es. Se va Wisin. Se va la habilidad. Y se activa la nuestra. Y nos ponemos a más dos. Pero sigue estando un Kalirex ahí atrás. ¡El gran Stilix! ¡El gran Stilix! Ahí está Kalirex. Nosotros somos más rápidos que él. ¡El gran caballo! Vamos a tirarle Flash Cannon aquí. Y Wireguard. Para eso te trajimos Stilix. Vamos a ver qué hace aquí nuestro amigo Andrés. Tirado Protect. Ok. Está bien. Ice Punch. Celestila para hacerme nada. Me quiere congelar. ¡No! No, por favor. Me quiere congelar. Celestila está más dos de defensa. Voy a tirar Air Slash por si entra Rila aún. Y Wireguard de nuevo. Veamos qué hace. ¡Lo flincheamos! No, por favor. Me quiere quemar. Me quiere congelar. ¡No! Lo flincheamos. Dije... Bueno. Age Last por si entra Rila aún. Pero bueno. Ahí le salió una doble Protect. Básicamente es lo mismo. 30%. 30%. Ahora le voy a tirar... Es que me quiere congelar. Su Wind Condition es congelarme. Su Wind Condition es congelarme. Literal. ¡Ay! Voy a atacar al Rey Gigas. Vericiendo que el Calyrex protege aquí. Pero es algo arriesgado. Tirarle Flash Cannon. Y le voy a tirar Body Press a ese Rey Gigas. Ahí está. No protegió. Si yo hubiera atacado al Rey Gigas. La hubiera pagado muy caro. O sea, con el Celestila me refiero. Ya. Ahora sí no me importa que me congele si quiere. Porque aquí Stilex ya... Carrea. Yo y mi Bocota. Es que era su única Wind Condition. Tenía que irse por la doble Protect. Pero ya aquí Stilex está en modo de no me toquen. Perdón. Tenía que irse por la doble Protect en ese momento. Bueno, no es que tenía. Pero quiso irse. Y ahora tenía que irse por congelarme. Y bueno, ahí está Rill aún. Flamethrower debería descongelar. Vamos a tirar Iron Defense aquí. Porque Stilex debería ganar esto. Si nada raro pasa. Qué grande Stilex. Me encanta el diseño de Stilex. Por supuesto, congelados. High Horse Power Stilex. Sacó 60. Y High Horse Power Stilex. Me sacó... 40 creo. Y se cae el Rey Liga solo. Iron Defense. Ja, ja, ja. Mamita. Y Celestira bien, gracias. Congelada ahí. Pero bueno. Celestira nos ayudó. Hizo el trabajo. Sucio en el inicio. Aguantar. Para que el gran Stilex limpie. Una pena haber perdido a Zacian tan pronto. Pero... Así es esto. Es... El juego es así. Tiene RNG. Le salió el lado de la proteca del amigo. No tiene como llevarse Stilex. Se rinde. Cancela la pelea. Muchísimas gracias Andrés. Gran combate. Gracias a todos ustedes chicos. Por haber estado pendiente de este desafío. Del líder de gimnasio. Hoy con el monotipo. Dragón. Dragón dije. A cero. Dragón acabamos de terminar. Que si no lo han visto. Vayan y lo vean. Les recomiendo muchísimo. Y ahora este monotype a cero. Espero que les esté gustando el código rental. Para que lo puedan usar por ustedes. Y bueno. De mi parte. Eso es todo. El video ya está un poquito más extenso. De lo normal. Pero. Valió la pena. Valió la pena. Porque tuvimos tres combates bastante buenos. Y espero que se hayan divertido chicos. Que es lo más importante. Conmigo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Un abrazo a todos. Chao. 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 Chao.